Tilly, Tilly, no, 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 nada de pollito, venga para acá, vente, amigos, hoy le voy a dar vuelta a la moneda y es un día de agradecimiento el día de hoy, fíjense, quiero agradecerle antes de empezar este video a las personas que donaron de ayer a hoy que pedimos donativos que nos ayudaran, algunas personas donaron, no muchos, muchos como algunos creen, verdad, unas 10 personas donaron de ayer a hoy, hoy laburamos juntar recursos para llevar a, para darle a ID, a Lili, le mandamos a Lili dinero, le mandamos dinero a ID ahorita en la mañana y ahorita vamos a llevar a las pruebas de Lucecita, bueno, no sé cuánto vaya a ser, pero ahorita vamos y si completamos, porque también como le voy a sacar radiografía pirata y a lo mejor la van a tener que anestesiar un poquito y cosas así, no sé cuánto nos vaya a cobrar el doctor, no creo que mucho por la radiografía, los exámenes son los que son caros, pero esos son necesarios para, para que Lucecita salga bien, de la cirugía, porque como, algunos se preguntarán y por qué a pirata no les hiciste, pero como ya les había platicado, la, hoy viene el tren, la cirugía de macho es mucho más sencilla que la de, la de hembra, o sea, es un, un puntito, pero la de hembra sí, como retiran, eh, algún órgano, no, creo que los ovarios, no estoy muy seguro, creo que son los ovarios, entonces sí se necesita hacer la prueba, porque ahí sí hay sangre de por medio, en los testículos cuando los castran a los perritos casi no sangran, no, no hay mucho problema de, de, de falta de coagulación o algo así, no hay problema por eso, entonces es más importante a la hembra, como quiera, en algún momento quisiera hacérselos a pirata también, pero pues mientras no muestren ni un síntoma de nada, pues no es necesario, está, el perrito está bien, o y también cuando tengamos recursos, ¿verdad? más recursos, muchas gracias a todos los que donaron, y amigos, tienen razón, fíjense, le di todos los comentarios, todos los comentarios de ayer a hoy, gracias por todo el apoyo, eh, 99.9% de los comentarios apoyan, eh, pues que debemos de tener una vida personal también, y que necesitamos tener una vida personal, que no nada más todo es rescatar perritos, y por ejemplo, el comentario de la señora que, que decía que, que no tomara vacaciones, que mejor rescatar a más perros, eh, en su comentario decía, vacaciones, cuando no, cuando me muera, y yo me quedé pensando, pues yo no quiero eso, amigos, a mí nadie me asegura, que cuando yo me muera, pues voy a tener vacaciones, ¿verdad? o cuando yo me muera, pues voy a descansar muy padre, o voy a estar en, en la playa, o cosas así, entonces quisiera en vida, poder disfrutar mi vida, ¿verdad? no nada más esperar a que me muera para, pensando en que cuando me muera, voy a tener vacaciones, como comentó la señora, y que por cierto, la señora se disculpó, eh, se disculpó por el mensaje que, que, que mandó, yo le dije disculpa aceptada, me dijo que había sido muy áspera, y sí, sí fue bastante, áspera, al grado de que me causó bastante estrés, no, no más fue, ya fueron varios, siguen, de hecho sigue comentando, otros siguen comentando, que, que yo gano mucho dinero, porque hay un, hay un video, o dos, creo, en YouTube, que dice cuánto gana Benji y sus amigos, pero lo que dice ahí, es basado en una aplicación, que te dice, puede ganar desde cien, hasta mil dólares mensuales, ¿sabes? como así te dice la aplicación, entonces, pues el, tú puedes decir, ah, pues pobrecito gana cien, o ah, mira, gana mil, si no explico, entonces la aplicación no es real, lo que, porque decía que yo ganaba mucho dinero, que porque tenía que andar pidiendo, pero bueno, ya son haters, como dicen ustedes, pero, vénganse, por acá, vámonos, vete Tilly, espérenme, porque va a salir la vecina, vénganse, vecina, buenos días, vámonos, vámonos, córrele, vénganse, 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 y muchos me dijeron que los bloquea, amigos, pero no, amigos, o sea, esas personas también necesitan expresarse, lo que yo necesito aprender, como me dijeron ustedes, es a no clavarme en los comentarios, que es difícil, la verdad, porque sí, sí duele, duele en el corazón, que te duelan, cuando haces todo de cuenta, y, y, no, pues no sé, no sé, da cuenta que te caes, te caes y lloras porque te dolió, y todavía te pegan, para que llores por algo, y, vete, vénganse, vénganse, y así la cosa, amigos, y también muchos me dijeron que ya no hablara de mi, de mi vida personal, creo que tienen razón, no mezclar la vida personal con, pues con los rescates de perritos, porque la gente, pues no tiene llenaderas, y luego, pues, por ejemplo, te vas a ir de vacaciones, como Sergio, te vas a ir de vacaciones, o sea, como Sergio, te vas a comprar ropa, o como Sergio, vas a construir una casa, no, rescata perros, porque muchos pensan así, pero nosotros también tenemos derecho a desarrollarnos, a crecer, echarle ataque, muy bien, tenemos derecho a desarrollarnos y a crecer, como dijeron otros, y sí tienen razón, ya no hablar tanto de nuestra vida personal, otra vez, gracias por todo el apoyo, y nos vemos en el siguiente video del Benji, y Charlie, ataque, y sus amigos, vénganse, que tengan buen día, gracias por todo, bye.